masacres en colombia un cambio por la vida que no ocurrió con los tres hechos violentos ocurridos este lunes en distintos rincones del país que suman 10 fallecidos se eleva a 52 el número de masacres y a 170 la cantidad de muertos una cifra que no muestra ninguna reducción en comparación con el mismo periodo de 2022 por josé gregorio martínez para panampos como una promesa populista vacía y engañosa se podría calificar el eslogan de la campaña de gustavo petro para ganar la presidencia de colombia con la oferta de un cambio por la vida falta apenas un mes para que cumpla su primer año de gobierno y las cifras en materia de seguridad demuestran que no ha llegado a la paz total tres hechos violentos ocurridos en las últimas 24 horas en distintos rincones del país suman 10 víctimas fatales a un balance que no a tregua para mayor ironía ocurrieron cuando se cumplen cinco años de aquel 3 de julio de 2018 cuando fustigaba a iván duque por las masacres en un gobierno que aún no había asumido con las matanzas ocurridas este lunes en tulua valle del cauca corinto cauca y soacha cundinamarca se elevaron a 52 el número de masacres ocurridas en colombia lo que va de 2023 en las que han perdido la vida hasta este 3 de julio un total de 170 personas de acuerdo con el conteo actualizado este lunes por el instituto de estudios para el desarrollo de paz indepaz el año pasado se habían cometido 50 masacres con igual número de muertos hasta la misma fecha es decir el gobierno de gustavo petro no ha logrado ni una mínima reducción cuando ésta fue una de sus banderas contra la administración del expresidente iván duques no más la masacre en colombia no hay que olvidar que hace justo cinco años el 3 de julio de 2018 gustavo petro en el rol que asumió desde la noche de la elección de iván duque como presidente de colombia fustigó al recién electo mandatario por las masacres en el país cuando faltaba más de un mes para que éste se juramentara en el cargo no más la masacre en colombia no más la guerra el 7 de agosto les propongo una gran movilización nacional en cada municipio y en cada país del mundo o nos expresamos como ciudadanos libres o acaban nuestra libertad y nuestra paz escribió en su cuenta de twitter para llamar a una protesta para el día de la toma de posesión ahora sí podría haber motivos para esa gran movilización nacional contra un gobierno que está a punto de cumplir un año en funciones y no ha traído al país la paz que tanto prometía y es que si se suman las 33 masacres que dejaron 117 muertos ocurridos en colombia el año pasado desde que gustavo petro asumió el poder el 7 de agosto a la cifra acumulada de 2023 el balance se elevó a 85 masacres con 287 fallecidos